Estamos aquí con esta marcha pidiendo a justicia, apoyando a la policía, ya que aquí se han vulnerado muchos derechos de la policía, ya que en sí no hay una investigación que pueda dictar al señor policía preso y con la baja. Entonces yo quiero, exigimos aquí todos esta justicia, que se investigue, porque esto no puede quedar así en la impunidad. Se aclare todo, porque hay muchas incoherencias en este caso, y vuelvo y repito, se ha vulnerado el derecho de los policías. Sí deberíamos, sí estoy totalmente de acuerdo en hacer este tipo de marchas, de hacernos escuchar, porque no nos han escuchado. O sea, están las leyes como están, tenemos que marchar, tenemos que apoyar en general a toda la policía nacional.